Ya va llegando diciembre Y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia llanaré mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia al cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Música Música Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia al cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Música 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 Música